Monaguillo y Arturo González Campos tienen un regalito para ti. ¡Oye que estamos en el regalito de la parroquia! Lo primero de todo, traigo una de las series que más me ha gustado últimamente y que se llama... Yo traigo primero un libro que habla de esos grupos que solo tuvieron un éxito que la petó pero una vez. Yo me traigo un cómic que a los que os habéis enganchado al mundo de los superhéroes por el cine creo que les puede aclarar una cosa. O esperamos cada madrugada en la parroquia que lo vamos a pasar pirata. De 2 a 4 los lunes hasta los viernes en la parroquia. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Arganda. 100.0 FM. Aquí en La Onda con Guti Gutiérrez. Nos puedes escuchar a nivel internacional en radiosurestemadrid.com Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Guti Gutiérrez aquí al aparato en Onda Cero, en el 100.0 de vuestra frecuencia modulada y si no os queréis escuchar por la web o por el móvil o por la tablet en www.radiosurestemadrid.com Aquí en La Onda de la Calle. Otro lunes. Hoy tenemos un lunes especial. Que ya veníamos trabajando el tema de estas mujeres emprendedoras, estos días de la mujer que se va a celebrar mañana 8 de marzo y hemos traído unas amigas de aquí de la zona para que chalemos de sus cosas y nos ayuden a entender cuál es su problemática, que nos den soluciones porque quejarnos es muy fácil. Quejarnos es muy fácil. Pero bueno, también hay que buscar soluciones. Es decir, tenemos este problema pero nos gustaría poderlo solucionar de esta manera. ¿Qué necesitamos? Ayuda gubernamental. Pues ahora dentro de un año o dos cuando tengamos gobierno se lo pedimos. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Aquí en La Onda de la Calle. Mañana, Día de la Mujer, Día Internacional de la Mujer. También lo llaman Día de la Mujer Trabajadora. Yo creo que todas las mujeres son trabajadoras y muchas que se quedan en casa yo creo que más que otras que salen fuera. Dependiendo, dependiendo. Pues tenemos con nosotros unas amigas que ahora las voy a presentar pero vamos a meter un poquito de Barry White para que estas chicas se relajen. ¡Suscríbete al canal! 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 Si no fuera por estos momentitos con nuestro amigo Barry White ¡Qué música más bonita! ¡Qué entrada más bonita! Bueno, antes de entrar en materia, voy a comentar unas cosas Primera Olimpiada Cultural del Sureste de Madrid Como ya sabéis, el próximo 7 de abril Tenemos la finalísima entre el Instituto José Saramago y el Instituto del Carrascal En el Teatro Casablanca A las seis y media, ese día 7 de abril, se abrirán las puertas Para entrar a ver esa final y a ver la entrega de premios Que todos los participantes de Rivas, de Torrejón, el Luis de Góngora de Torrejón El Hipatia de Rivas, el Julio Pérez de Rivas Grande Cobián, por supuesto también, La Poveda Además de no haber llegado a la final, tienen también sus premios Tienen también sus premios Nos vamos a juntar mucha gente Cuando se llene el aforo, vengo diciéndolo, yo cierro las puertas Y si es la abuela de alguien, que hubiera ido antes Yo lo digo, que luego no, es que claro, es que mira, me ha pinchado el metro Y ha habido un problema, de verdad Si queréis ver el programa en directo Si queréis ver la final y queréis ver esa entrega de premios Que además llevamos sorpresas, vamos a tener al Grupo Tonato Tocando un par de cancioncitas para animar el cotarro Mientras preparamos la entrega Ir prontito, estaros allá a las seis y cuarto O seis y media Cogeros vuestro asiento y que no lo quite nadie Y lo digo por los políticos también Que si viene el ministro de Cultura Y dice, no, yo es que soy el ministro Pues el aforo está lleno Pues soy el ministro Digo, pues yo no Mire usted lo que son las cosas Pero el aforo está lleno Si queréis se lo grabo en vídeo Son cinco mil Lo digo en serio No me lleguéis tarde Que cuando el aforo esté lleno Se cierran las puertas Y sería una pena que padres o participantes O abuelos O tíos, o vecinos, o perros, o gatos Pues no llegaran a esa final Maravillosa Después de haberla seguido todo este tiempo Así que animaros El 7 de abril Iros con tiempo Además, si veis con tiempo Podéis compraros allí en el Teatro Casa Blanca Unas palomitas Unas Coca-Cola Light Para no engordar Pues si me engordáis luego pasa lo que pasa Unas Coca-Cola Unas palomitas Os sentáis allí en esas butacas extraordinarias Que tiene nuestro amigo Rafael En el Teatro Casa Blanca Y pasamos un rato Extraordinario 7 de abril 7 de abril Primera final Primera final De esta Olimpiada Maravillosa Que estamos haciendo Con unos alumnos y alumnas Que vamos Y qué pena da Que no ganen todos Que no ganen todos Porque lo han hecho fenomenal Y lo que les queda Bueno, dicho esto Mañana 8 de marzo Día de la mujer Voy a presentar a Isabel Martínez Hernández Isabel Martínez Hernández Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo estás? Bien Muy bien Bien Bueno, tú eres una mujer de 39 años Sí Madre Sí Que trabaja También Aquí en el polígono de Arganda del Rey Sí Y además tienes una actividad Que a mí me ha sorprendido muchísimo Con un club que le tengo yo un cariño Todos los sabéis enorme Que es la Unión Deportiva La Poveda ¿Y qué desarrollas tú ahí? En la Unión Deportiva La Poveda Bueno, pues hace un par añitos Soy entrenadora Soy coordinadora de Fútbol 7 Y tengo un poquito de mano en la junta De vez en cuando Cuando me dejan Mano dura Sí Mano dura Bueno A mí me ha sorprendido Porque tienes un trabajo En una empresa del polígono Sí Tienes tu familia Y además entrenas Sí Y además coordinas el Fútbol 7 Y además asistes a las reuniones De la Junta Directiva Soy mujer Esto es lo que tienes Sí Y ahora la pregunta ¿Y cocinas? No ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué chico más guapo tienes en casa! Eso también ¿El chico? Sí, es más cocinillas que yo Sí ¿Tiene más tiempo? Bueno, ahora sí Está parado Pero Vaya hombre Vaya hombre Pero sí Cocina más que yo Yo soy verdad Me gusta cocinar Ahora vamos a hablar de eso Porque qué maravilla Que tengas en casa a alguien Que te esté permitiendo Desarrollarte como te está desarrollando Bueno, me lo permito sola Te lo permite sola Así me gusta a mí Eso para empezar Bueno Ahí Bueno, vamos a presentar A la amiga Marta Álvarez La Suen Periodista Periodista Con dos hijos Con un perro y un gato Exacto Tiene diez añitos más Que nuestra amiga Isabel Y está aquí Que yo la voy a dar Las buenas tardes Porque lleva desde el año 93 Me has dicho Exacto 93 Sin hablar por radio Sin hablar por radio O sea que me traes Todos unos recuerdos Vamos Fantásticos Oh, qué bonita Pues arrímate ahí bien A lo verde Vale, vale A lo verde siempre Dime, dime Luego soy yo Luego soy yo Que dice cosas raras Bueno Hoy me echas la culpa a mí Que para eso es el Día de la Mujer Bueno, tú llevas ¿Cuántos años de periodismo? Pues unos 25 años 30 años Empecé muy jovencita Y también pues Haciendo una carrera de supervivencia Yo no sé si es más difícil El fútbol o el periodismo Especialmente hoy en día Pero vamos Que hay que echarle narices Al periodismo también Para sobrevivir Y te has tirado muchos años Y ahora llegas Y aterrizas en La Poveda En la Unión Deportiva La Poveda También Y eres la coordinadora De comunicación Exacto, sí Llevo la comunicación De este club De la Unión Deportiva La Poveda Desde hace muy poquito tiempo Y tengo que decir Que estoy encantadísima De estar en La Poveda De estar en Arganda del Rey Que me he encontrado Con unas personas maravillosas Isabel, por ejemplo Aquí tenemos un ejemplo Y el resto de hombres Porque son todos hombres Menos ella y yo El resto de la directiva del club Y todos los entrenadores Y los niños Me han acogido fenomenal Y estoy encantada Y de conocerte a ti Especialmente También Hombre, fíjate Quizá cuando acabemos la entrevista A lo mejor No es eso A lo mejor hacen falta Más de una tarde Pero bueno Bueno, yo tuve la suerte Queridos amigos De conocer a Marta Hace una semana Creo recordar Sí, hace muy poquito Miércoles pasado Sí, por ahí Creo que fue Que me llamó nuestro amigo Paco Que te mando un abrazo Que sé que nos estás escuchando Igualmente para él Le vamos a mandar un abrazo Paquito Qué grande eres Cariño Y bueno Pues se suscitó El vernos Como teníamos este programa Que también tenemos aquí A una invitada Que como estamos Limitar despacio Pues luego Después de esta primera parte Del programa Entrará con nosotros Para que veamos La perspectiva de la mujer De otra manera A mí me llamó mucho la atención Que una persona Como tú Con tantos años Tuviera La ilusión Que tienes Hombre Gracias Mira Y tú sabes además Y te lo voy a decir a ti Que la radio El periodismo Y cualquier cosa Que se emprenda en la vida Es una cuestión De pasión Y de vocación Porque si las cosas Se hacen sin vocación Apaga y vámonos Sobre todo algunos oficios Entonces A mí lo que me hace Sentirme joven todavía Y seguir teniendo ganas De luchar Y tal Es esa ilusión Y que no la pierda nunca Y la capacidad De empezar desde cero Cada día Y de encontrar cosas nuevas Y de conocer gente nueva Y de experiencias nuevas Y el día que se pierda eso Eso es lo que nos envejece Yo creo A las mujeres Y a los hombres también Lo has dicho muy bien Eso envejece Por eso estamos tú y yo Como estamos Estos son los chavales Como estos son los chavalitos Qué alegría Qué alegría Escuchar que se tiene ilusión Ay sí Porque no hay mucha ilusión Amiga Isabel En nuestros entornos Tú y yo Que conocemos muy bien La pobeda Parece que falta Un poquito de alegría Y sobre todo A las mujeres ¿Puede ser? ¿O es una percepción mía Isabel? Bueno Yo creo que Las mujeres Estamos muy a tareas Más que época de ilusión Estamos un poco cansadas Pero si es verdad Que en los últimos tiempos Con tan poco trabajo Y tanta cosa Pues las mujeres al final Quizás son un poquito más fuertes Y creo que eso es un poquito El bajón que hay En el entorno Pero la pobeda está estupenda Ya lo sabes tú El 10 El 10 Nada más que ver la fiesta Claro Una cosa que yo te iba a decir Tú como En esta conciliación Que hablábamos Y dices Yo no hago la comida No me la hace mi chico No me he dicho que no la haga He dicho que no me gusta cocinar Que si le quieres mandar un beso Y decirle que te quiero Y eso lo puedes hacer A mí no A él A mi marido Claro ¿Cómo se llama? Manuel Manuel Un abrazo Un abrazo Pone un poquito de alegría ¿Cómo concilias la vida familiar tú? A ver Bueno pues tampoco Yo creo que hacemos una cosa Bastante normal Lo que serían noticias Es que no tuviéramos que ser noticia ¿No? Creo que me levanto Como cualquier persona a trabajar Salgo a las 5 y media Cojo a mi niño Hace sus deberes Me voy a entrenar Termino Llego a casa El niño tiene que repasar Si no hago la cena Yo la hace él Ponte el pijama Una cosa normal O sea que Pasa que estoy muy entretenida No tengo días libres No tengo muchos Con lo cual Tampoco tienes tiempo Para pensar Y eres feliz Mucho mejor Porque se te nota feliz Mucho mejor Hombre soy feliz Yo creo que al final Cuando haces cosas Que te gustan Es feliz Para las poquitas cosas Que se pueden hacer Sin dinero Pues hay que Buscar el tiempo Y dedicarlo a algo Que te gusta Tengo un trabajo Que estoy ahí Bastante bien Estoy cómoda Y luego hago algo Que me gusta Que es bastante difícil Encontrarlo Y entonces pues sí Tengo un niño estupendo Que voy a pedir No puedes pedir más ¿Verdad? Sí hombre Podría pedir un trabajo Para mi marido Si alguno me escucha Y un poquito De lotería No me voy a pedir más Tampoco Has dicho una cosa Que me sorprende Dice Has dicho Tengo Claro Hago las cosas Porque hay pocas cosas Que se pueden hacer Sin dinero Exacto Yo si quieres Te mando un correo Y te doy más de 100 Que puedes hacer sin dinero Y pasártelo del 10 Bueno Porque los que hemos vivido La crisis bien Bien de profundo No veas si hemos aprendido A hacer cosas que nos cuestan No, no Yo también he aprendido A hacer muchas O sea esto Pero el campo de fútbol Es barato ¿Sabes? Incluso he hecho cosas Y he cobrado por ellas Sí Mira Digo cosas normal A todos se les saca dinero Marta ¿Qué? Da gusto Ay me encanta Me encanta Isabel Y además me encanta Una cosa que te ha dicho Cuando tú le has preguntado Tu marido te deja trabajar O tal Y ha dicho No me tiene que dejar mi marido Y yo hoy En el día de la mujer Que es mañana Pero bueno Toda esta semana Es una de las cosas Que quiero reivindicar Más importantes Es decir Vale que a los hombres Hay que educarles Vale que los hombres Ya empezamos mal Eso es machista Déjame terminar Venga yo te dejo Vale Vale que muchos hombres Tienen que cambiar su mentalidad Pero también es verdad Que a estas alturas Ya en el 2016 Hay algo primordial Que tenemos que hacer las mujeres Al margen de los hombres Que es cambiarla a nosotras mismas Todavía hay muchas mujeres Que ellas mismas Se autolimitan Que ellas mismas Por falta de seguridad Por falta de autoestima Que en muchas ocasiones Nos ocurre Y pongo el plural de modestia Esperamos que sea el hombre todavía El que nos permita hacer cosas El que nos dé permiso El que nos Y no, no, no A los hombres Hay que marcarles El límite Y el terreno Desde el principio Es decir Muchas veces Las mujeres Somos las propias culpables Del machismo De algunos hombres De alrededor Y no nos damos cuenta Pero estamos fomentando A veces Comportamientos Y posturas En los hombres Que son luego Los que criticamos Entonces Las mujeres Nosotras mismas Tenemos que empezar A autoeducarnos Para que no nos afecte Ni nos influya Tanto La opinión de los hombres He dicho Muy bien dicho ¿Tú estás de acuerdo? Sí, en parte sí ¿Tú educas a tu marido? No Yo creo que Cuando uno tiene una pareja Tiene una pareja Para compartir Y cuando uno sale de su casa Ya tenía a su padre Y no necesita otro Entonces creo Que lo bueno es poder compartir Y que cada uno Pueda hacer un poquito Sus cosas que le gustan Y ya está Entonces Creo que limitar Empezar a poner reglas En una pareja Es lo que al final termina Con cada uno por su lado Pero tú ¿Qué harías si tu marido Te dijera un día Él empieza a trabajar Y te dijera No, yo ahora necesito Isabel Que tú estés más tiempo en casa Que dejes tu afición Es que no me lo va a decir ¿Ves? Lo tienes así de claro Principalmente no me lo va a decir Porque es algo Que tendría que decidir yo Igual que a él no le digo Que deje de ir a ver a su Atleti Exacto Exacto Entonces Lo tengo todo Y yo del Madrid Entonces Creo que al final Cada uno tiene que saber Con quién está Genial La vida está Para decidir con quién está Tú decides un camino Y es el que tienes Y has elegido muy bien Ya está Entonces Hay muchas mujeres Que deciden tener el papel De amas de casa Exacto Que está muy bien Y cada una puede decidirlo Y le viene muy bien Que sus maridos trabajen Y ellas cuiden a sus hijos Que es respetable Pero A ese tipo de mujeres Pues que se vayan A ese tipo de hombres Que les gusten Y luego hay otro tipo de hombres Que quieren compartir Yo prefiero trabajar Y mi marido trabaje menos horas Y yo podré compartir Más cosas con él Si al final trabaja uno Y tiene que trabajar 50 horas Para estar tú en tu casita Pues a mí no me gusta Pero para gustos los colores Que clarito habla esta entrenadora ¿No tendrá nadie duda De cómo hay que jugar al fútbol En tu equipo? Hay que tocar No hay que chupar Además tiene forma de mandona Allí como entrenadora Y de sargento Que la llaman sargento Eso es verdad Bueno, va que estamos En este programa Con este me lo ha puesto Ahí encima la mesa Qué mujer A ver, a ver Mira, yo traía aquí Porque a colación De lo que nos estaba comentando Marta Yo me he hecho unas notas He estado leyendo unas cosas Fijaros que había traído Unas cosas para leer Del Día Internacional de la Mujer Y de momento lo voy a dejar Porque creo que es mucho más interesante Lo que tenéis que contarnos El tema de la educación Que nos hablabas Marta Yo si te pregunto una cosa Que no te mole nada Tú me dices Juan Carlos No me mola nada Vale Tú a tus hijos Los educas en eso Es decir Tus hijos Que no sabemos La edad que tienen Pero tú no lo vas a decir Tus hijos están educándose En estos objetivos Que tú has marcado Hace un poquito Que yo estoy totalmente De acuerdo con ellos Pues mira Eso intento Tengo una hija de 12 años Y un hijo de 16 Tengo que decir Que mi hija de 12 años Es mucho más activa Que mi hijo de 16 Y es verdad que Aún en el año que estamos Mi hijo de 16 En su entorno del colegio Sus compañeros Sus amigos Siguen repitiendo Las mismas consignas Machistas Que se repetían Cuando yo era niña Es decir Parece ser que la gente joven Muchas veces no ha evolucionado Y siguen teniendo Las mismas muletillas Coletillas Te pongo un ejemplo Que saque Carolina Al perro O sea su hermana Que ponga Carolina A la mesa Que se sigue pensando Que cuando hay mujeres Tienen ellas más La obligación De hacer tareas Del hogar Que los hombres Entonces yo me enfado Con mi hijo E intento Cuando estoy en casa Cuando puedo Inculcarle Que él es el primero Que tiene que hacerlo Igual que ella Con éxito O sin éxito A veces con más éxito Y a veces con menos Lo que yo espero Es que el día de mañana Mi hijo Encuentra una mujer Que no le permita Desde el principio Estás tú muy Muy dictadura Tú ahí A ver Yo estoy segura Que tú estás de acuerdo conmigo Y muchos de los que me escuchan ahora Si lo entienden También lo estarán Si tú te enamoras de un hombre Y por el enamoramiento Durante esos primeros meses Le permites Que te diga Si puedes salir O no puedes salir Qué ropa te tienes que poner Que seas tú La que estés en casa Siempre preparándole A él la comidita Al principio Todas tendemos a eso Porque estamos enamoradas Porque le queremos agradar Pero eso Claro ¿Qué has dicho? Perdona Que eso es mulela Chicos Exacto A eso me refiero Entonces el hombre se acostumbra Y después de que se acostumbre Es dificilísimo Cambiar Esos hábitos Entonces las mujeres Desde un principio Tenemos que aprender A vivir en igualdad Y dejarnos de esas cosas Es que le quiero Es que me quiere Entonces yo espero Que mi hijo el día de mañana Cuando se eche una novia Mi hijo La novia de mi hijo Le ponga las cositas muy claras Yo a veces que le digo Yo a veces le digo Mira chaval El día que te encuentres Tú a una chica O te eches una novia No te va a permitir esto Y yo espero que no se lo permitan La respuesta entonces A mi pregunta No lo estoy consiguiendo Con el chico Exacto Lo intento Yo me esfuerzo mucho ¿Por qué crees Que un chico de 16 años No entiende Algo tan natural Si lo entiende Pero no quiere O sea si lo entiende Si todos los hombres Entendéis todo perfectamente ¿Eh? Que todos los hombres Repíteme lo que no me enteramos A ver No lo he entendido Todos los hombres Menos tú Entendéis todo perfectamente A la primera Me haces un croquis Por favor Un mapa Otra cosa es querer hacerlo Es decir Sois listos Sois muy listos A veces demasiado listos Yo creo que no Que sí, que sí, que sí Que hazme caso Es cierto que el hombre Solo puede hacer una cosa a la vez Bueno, pero Eso es verdad Eso lo decir vosotras Es cierto Arantxa Podéis asentir o no El hombre solo puede hacer Una cosa a la vez Pero eso no es malo Mientras la haga bien Quiero decir Si es malo, sí Por lo menos Cuando se centra en una cosa Y pone todo su interés Y toda su pasión en eso Que lo haga bien Y luego la siguiente ¿Vale? Eso lo tenemos admitido De una en una ¿No? Tú eres muy revolucionaria Bueno A ver Me encanta Porque hay dos maneras De enfocar esto Radicalmente distintas Está Isabel ahí Dejando hablar Pero yo sé que ella Tiene ganas de decirte algo De protestar Yo no quiero para mi hijo Una chica que le dé caña No lo quiero Yo quiero una chica Buena y normalita Yo quiero que el mío Si le tiene que dar caña Que será de él Yo no quiero una bruja Para mi hijo Es más Si no se echará novia nunca Tampoco pasa mal Ay, yo no he dicho Una bruja Las mujeres somos más Buenas Somos malas por naturaleza Y ellos Se hacen los tontos Porque quieren No es verdad Se hacen los tontos Porque quieren Sí No vamos a decir que no Pero al final Este papel no viene estupendo Sí Estamos encantas Pero por qué no ¿Qué papel? ¿Qué papel? Hay de ser malas Y en vez de que las mujeres Somos malas Sí, no viene bien Ay, yo no soy mala Y yo no quiero una bruja Para mi hijo Hijo, ¿no? Tampoco, claro No, brujas, no Solo hago un poco A que le levante del sillón No, no, no Yo no quiero que ninguna Me lo levante de ningún lado Ay, no Si lo quiero yo educándole Toda la vida Para que venga una Y levantármelo No, no Que no quiero yo Quiero una chica Normal y corriente Del tiempo Si yo no Quieren una madraza Hombre A la antigua Aquí una Aquí no, no Bueno, vamos a ver Que esto se está enredando Vamos a ver Vamos a ver Porque me estáis metiendo En un lío A ver cómo sales Pues mal Como siempre Bueno Yo no estoy de acuerdo Bueno Yo lo que estoy de acuerdo Es que Tu hijo Tendrá a la novia Que será como él Con una educación similar Exacto O parecida Y el enamoramiento Yo, ojalá Y ojalá No os estéis oyendo Muchos jóvenes El enamoramiento No es que te falten Al respeto Exacto Ni que te falten A tus derechos Ni que te falten A nada El enamoramiento Es la cosa más bonita Que hay Si es que existe Voy a dejarlo ahí Voy a dejarlo ahí Voy a dejarlo ahí Con punto suspensivo Existe Enamoramiento Comodidad Ya sabes tú Cómo son las cosas ¿Eh, Arantxa? Entonces Yo lo que voy Es la educación Ellos que están recibiendo Es la que luego van a transmitir Exacto Con 22 años No se van a acordar Pero con 35 sí De la educación Que reciben ahora Eso esperamos Ahora lo que yo En pleno siglo 21 En el 2016 No me cabe en la cabeza Que aún los jóvenes Chicos Y chicas Pierdan la cabeza Y algo mucho peor Que es la libertad Por otra persona Pues sí Con lo que hemos luchado Para no perder la libertad Es decir Cada uno debe elegir Lo que quiera Incluso Hasta perder la libertad Si tú lo eliges Pues haya penas Después será El llanto Y el rechinar de dientes Voy a ponerle Un toque bíblico Al tema Pues existe Tú sabes que Cuando todavía Se hacen encuestas Estas famosas Que luego salen De los informativos Del CIS Etcétera Hacen encuestas Sobre valoración De la mujer Del hombre Sobre temas De machismo Feminismo Todavía los resultados Son que Un porcentaje Muy alto De gente joven Y te estoy hablando De niños De niñas De 14 De 15 años Siguen reproduciendo Al menos de boquilla Comportamientos Que llevamos muchos años Intentando erradicar Por eso Siempre se habla De educación En los colegios Por eso Parece que no evolucionamos Y yo creo Y yo creo que ya es hora Un poco No podemos esconder Esa realidad Que existe ¿Vale? Entonces ¿Qué estamos haciendo mal? Es lo que tú Te preguntabas Al principio La educación Viene desde casa Exacto Si es que Estamos súper de acuerdo Lo iba a decir yo ¿Lo ves? Explícalo por favor Porque lo iba a decir yo Yo creo que Al final Los chicos sacan Lo que ven en su casa Entonces Tanto el machismo Como otro tipo de cosas Las sacas de tu casa Por ejemplo En los campos de fútbol Se ve mucho Padres que dicen Que son muy educados Y ahí se ve un montón Los educados que son Padres y madres Y al final Y poco agresivos También Sí, poco agresivos Y entonces al final Los niños Según van creciendo Van sacando lo mismo Si tú en tu casa Ves que tu padre No hace nada Pues el niño Se acomoda Si ves que Tu hermana Tiene un trato Diferente al tuyo Pues al final Te crees que tú Tienes que ser Como quizá Tu madre Que se dedica A sus labores Y espera a su padre Con las zapatillas Para ponérselas Entonces al final Yo creo que La educación Viene desde dentro Y Ha ido cambiando mucho Yo creo que hay muchas mujeres Muy achapantes Pero si es verdad que Que hay muchas niñas Que son muy jóvenes Y tienen este concepto De querer su novio Casarse, tener hijos Estas cosas Que está muy bien Para los que quedan A mí me parece genial Si se elige Me parece estupendo Lo malo es que Entres en una anorexia Por ejemplo Una bulimia Como está sucediendo En muchísimas chicas Y en muchísimos chicos Por el tema De que no sean ellos Los que estén eligiendo su vida Sino Lo que le manda la sociedad Los amigos Está gordita Está gordito Y esas cosas Oye Los canones ¿Cómo te encuentras tú Isabel En el fútbol? Bueno Yo ya llevo tanto tiempo Que yo me encuentro muy cómoda Es decir Hay gente que se lepe Que no les gustas Por el hecho de ser mujer Pero a mí me encanta Que no les guste Déjenme igual O sea Hay algunos padres Sí Abuelos Incluso Sí A ver Para gusto los colores Pero vamos Si es verdad Que yo llevo jugando Ya más de 10 años Al fútbol Y al principio Pues escuchas muchas cosas ¿No? Pero al final Te hacen mucha gracia Sobre todo Los que tienen hijas Las mujeres Quizá que te van a insultar Son bastante más graciosas Porque mira Los hombres al final Mira Tienes estas cosas Que bueno No hay que lo entiendan Pero es que una mujer Te vaya a insultar Para que te vayas a fregar No entiende No tiene mucho sentido Eso te dice una mujer Sí Entonces no tiene mucho sentido Qué bueno ¿no? Pero bueno Eso demuestra una cosa Que a veces las mujeres Somos las peores enemigas De las propias mujeres No solo los hombres Pero ahora Yo creo que hay Hay mucho fútbol femenino Y hay muchas mujeres En muchos puestos Y yo creo que Se va cambiando Pero si es verdad Que sigue habiendo hombres Pues mucha pausa La antigua Que no les gusta Que una mujer Este en el fútbol No les digo nada más Que se aguanten Que sigan esperando Que habrá más Y que a ver si algún Presidente de primera Que habla mucho De la igualdad Pero no veo A ninguna mujer en primera Que se queda muy bonito Ir a los ¿A qué edad No puede seguir jugando Una chica Por la federación ¿Con chicos? Sí, con chicos Puede jugar hasta infantiles Que sería 14 años 14 ¿No? Por ahí Tú a Alejandra la conoces ¿no? ¿A Alejandra? Sí Que ha sido compañera Y ha hecho muchísimos programas Con nosotros Y aquí era Alejandra Por la erganda Sí Pues creo que jugaba muy bien Al fútbol Y además tenía mucha pasión Y Luego rocé muy poco con ella Pero por ejemplo Ahora el equipo que hay Que está en la agrupación Que hay chavalas Que tienen ya 30 años Y que llevan Pues desde esos años Que había poco fútbol Y que ahora son muchas entrenadoras Y que hacen Un gran esfuerzo Por haber seguido ahí Sobre todo en aquellos años Si ahora está la selección Ahora está el rayo Y que hay mucho movimiento ¿No? Que es muy bonito para Para el fútbol Pero sí es verdad Que no hay Alguien que Que en verdad Quiera una mujer arriba No vende No No hay oportunidades Y yo creo que seguramente Hay alguna Que no voy a ser yo Que debería estar ahí arriba ¿Sabes? O sea, tú hablas de jugar En primera división No, aparte Yo creo que el fútbol femenino En realidad en primera división Está bien Lo que pasa Como no da dinero Pues no lo echamos en la tele ¿Sabes? Acaba de jugar a selección ayer Que ayer Antes de ayer Que empató con Rusia Y no lo he visto En ningún canal de televisión Ni lo he visto en el telediario Como tampoco veo Otros 20.000 deportes Pero No hay una entrenadora Que haya ganado Un montón de títulos Que le hayan Ni siquiera hecho Le hayan dicho algo en la tele O le han dicho algo ¿No? Es muy bonito Cuando hablan de las mujeres Pero Lo dejan ahí ¿No? Es un estandarte A lo mejor Para vender Está muy bonito Para vender Hoy no hagáis tortilla de patata Poneros en huelga Pero luego ya tenemos 364 días Para hacer lo contrario ¿Verdad? Claro Porque no hay ninguna mujer en primera Hay muchas mujeres Que son entrenadoras Además que estudian Igual que estudian ellos Pero no sé No debe de vender Que aquí todo es dinero Y entonces no hay ninguna A ver si algún presidente Se le ilumina un poquito la luz Igual que alguna presidenta Al gobierno también debería haber Porque con tanto lío Seguro que con una mujer Iba esto de narices Yo estoy convencido De hecho Creo que se ha llamado A Margarizache Para que se quede por aquí Y ya que estáis hablando de esto Yo no me quiero ir sin felicitar A una niña No, no, si no te vas a ir Ah, vale ¿A qué hora tienes que entrenar? No, no Yo me voy ya No, por eso No, para que te quedes aquí con nosotros Porque aunque te quedes aquí fuera No fuera Aquí al lado mío Si tienes que intervenir Vas a intervenir Vale Pero yo sé que a nuestra amiga Arantxa Que la vamos a presentar Y va a dar mucho juego Nuestra amiga Marta Porque Bueno, no sé Esa risa que pones Un poco maléfica No, no Es que estoy practicando Para cuando hagamos televisión Ah, vale Genial Bueno, van a grabar en vídeo Y eso Tienes un plano Tienes un plano maravilloso Sí, menudo plano tengo aquí en la nariz Fantástico Mucha personalidad Tremendo Tremendo ¿Sabes lo que quería hacer? Que no se me olvide De lo que estabais hablando Ahora mismo Quiero mencionar a una niña De 11 años Que se llama Laura Tanarro Que justo ahora mismito Que estamos nosotros aquí Haciendo esta tertulia Esta niña Está pasando la última convocatoria Para jugar en la Federación de Madrid Es una niña de 11 años Que juega en nuestro club Y que pertenece a Levín Una niña Y creo que es la única Aunque en el club hay varias niñas Es la única niña Que juega allí en a Levín Y eso me hace a mí preguntarme ¿Qué le lleva a una niña A ir contra corriente? Porque obviamente Ella es consciente De que es la única chica Niña en ese equipo Sin embargo Su pasión Le hace que eso no le importe Dar lo mejor de ese equipo En sí misma Entrenar todos los días con niños Y ser la única Que ha pasado Estas convocatorias Y está a punto de jugar En la selección madrileña Así que enhorabuena Y muchísima suerte a Laura Bueno pues Laura Mucha suerte Como vamos a tener Más conocimiento De lo que hacéis Me está hablando el jefe Señor director Ya lo sé que no te he saludado Nuestro querido director Jorge Plaza En medios Medios días en la onda Bien No 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 Nos quería poner una canción Muy mala No La vamos a poner Que es muy mala esa canción Presentamos A la amiga Arantxa Venga Que el jefe me habla Y entonces me entran las cosas Por los casos Claro Yo me he quedado con la curiosidad De saber cuál era la canción mala Pero bueno Pues ya lo iré a otro día Vale Luego me lo dices Porque cuando estamos a gusto Y cuando se están hablando De cosas interesantes Y con cabeza y razonadas Se nos va el tiempo tremendo Y Arantxa Casanova Buenas tardes Buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues estoy encantada De estar aquí hoy Compartiendo este día Tan importante Con vosotros Tengo dos sentimientos Contradictorios Porque realmente No sé si este día Tenemos cosas que celebrar O realmente no hay nada Que celebrar Y tenemos mucho Por lo que luchar Hacer un listado enorme De la cantidad de tarea Que nos queda Por hacer Para evolucionar Porque realmente Lo resumiría en esa palabra Evolucionar Para conseguir la igualdad Y la justicia Entre hombres y mujeres Niños, niñas Y que todos seamos Tengamos la misma capacidad O sea La capacidad la tenemos Perdón Tengamos los mismos derechos Derechos A la hora de desarrollar Cualquier función Y que sea respetado Arantxa Casanova Es responsable de marketing Y ventas De una empresita De aquí del Polígono De Neoláser Que es un grandísimo Ayudante En esta primera Olimpiada cultural Que nos están haciendo Un trabajo maravilloso Y luego Y además Que es un poquito Por lo que nos va a acompañar Ya más días Si Dios quiere Si después de esta experiencia No sale corriendo Dice que no vuelve Es coach Titulado Ya sabéis que Agustín Gutiérrez El tema del coaching Y eso Pues como que le gusta también Porque se aprende mucho Y se ve la vida Como con más felicidad ¿Verdad? Con perspectiva Que al final Pues es lo que Lo que hace Que unos tengan Unos puntos de vista Y otros otros Porque lo vemos Desde puntos distintos De la perspectiva Por eso Tú preguntabas Que no entendías Por qué Laura Tanarro Con 11 años Estaba en Alevín Y seguía ahí Porque tiene perspectiva Exacto Aunque se tengan 11 años Se pueden tener claras las cosas Ah por supuesto Y aunque se tengan 5 Si es que muchas veces Se habla de los niños O de la gente joven Como si no tuvieran ellos Personalidad ya propia Desde bien pequeñitos Y las ideas Lo que hay que hacer Es fomentarles esas ideas Supongo Eso es Es que tenemos Que corregir Que cambiar Que evolucionar En muchos aspectos Pero el principal Bajo mi punto de vista Es la educación En todos los aspectos Y en la educación Tanto el sistema educativo Como en la educación en casa Debemos potenciar Potenciar aquello Que detectamos en los niños Pero normalmente ¿Qué hacemos? Pues tenemos un manual básico Con sota, caballo y rey Y vamos limitando En vez de ir potenciando Entonces vamos generando estándares Todo lo que se habla de lo estándar Es difícil de gestionar Si eres un poco diferente Si tienes gustos raros Si te gusta vestir De una manera distinta Es difícil Pues lidiar socialmente Y defenderte socialmente De esos ataques Por el hecho de ser distinto Y luego en casa También es más fácil Educar para lo estándar Para no tener esos retos Que lo que conseguiríamos Sería pues eso Potenciar y crear A personas maravillosas Creo que si nombráramos algún Ahora no se me ocurre nadie Personas maravillosas Pero son genios Los genios de la historia De la humanidad Son personas que tienen ideas diferentes Y que las han potenciado Y se les ha dejado crear Se les ha dejado trabajar Y han creado cosas Que realmente han dejado Cierta importancia relevante En la historia Tanto en el arte En la ciencia En la cultura Bueno Y muchas mujeres ¿Qué te parece? Ah, genial O sea, en la historia Hay infinidad de mujeres Pero en siglos pasados Que han sido pioneras En el arte En los viajes En mujeres exploradoras Que han hecho cosas Que lo que es una pena Es que no trascienda Pero a verlas hay Las ha habido mujeres pioneras Adelantadas a su época Revolucionarias En todos los momentos De la historia Es decir No es nuevo esto Más que hombres Incluso Lo que pasa Es que tenemos Un hándicap Es decir La mujer Biológicamente Ya nacemos Diferentes Estamos condicionadas Por el hecho De que Somos las mamás Somos El género Necesario Para poder seguir Procreando Es decir Si el hombre Hasta hoy Son los dos géneros Necesarios Que lo sepan Bueno Pero quien engendra Quien cuida Quien asume el papel Es la mamá Si el hombre También pudiera engendrar Entonces Si que habría Igualdad total Y capacidad De decisión Pero como Quien lo hace Es la mamá Pues en el momento En el que la mamá Es mamá Y la familia Decide tener un bebé Pues los papeles sociales Ya están condicionados Si tú tienes Una capacidad creativa Y eres un genio En tus habilidades En el momento Que eres mamá Se ven interrumpidas Y tienes que elegir O educo bien Y cuido bien Y crío bien A este bebé O soy una magnífica De mi De mi De mi labor Laboral De social O cual sea Tu habilidad O tu trabajo Entonces Nos encontramos Ya con un primer freno El tener que elegir Hombre Se puede compatibilizar En eso estamos Si Yo Os voy a decir una cosa Antes estábamos hablando De la educación en casa Yo creo que Tenemos que diferenciar Por ejemplo Lo que decíamos Todas las mujeres Importantísimas Que ha habido Muchísimas Y posiblemente más que hombres Por supuesto que sí Pero estamos Donde estamos Siglo 21 Es decir No quiero que nos vayamos Nos subamos por las ramas Y eso por eso Era de antes Del paleontología Y eso Estamos donde estamos ¿Qué es más importante? Lo que viene O lo que tenemos Me explico Arantxa ¿Qué es más importante? Saber educar bien Pero para educar bien Tenemos que saber educar bien ¿Dónde tú incidirías Hoy en día Para que Esa igualdad de derechos Porque yo sostengo Que no somos iguales El hombre y la mujer Pero esa igualdad de derechos Que por supuesto Creo en ello Lo he querido siempre No de ahora Que se ha puesto tan de moda ¿No? ¿Dónde empezaríamos? Porque es muy difícil educar Si no está preparado Para educar Entonces ¿Cómo vamos a hacer Que nuestros hijos Tengan un sentido? Chicos y chicas Chicos y chicas Hay chicas Casi peores que algunos chicos ¿Dónde hay que empezar? Pues te haría una pregunta ¿Qué pregunta es yo? Que el problema es mío Vamos a ver Siempre hemos dicho Que el O sea Yo doy por hecho ya Que hay que empezar a educar El tema del machismo Hombre-mujer Empieza a evolucionar En el momento que hay una educación Una concienciación Pero ¿Por dónde empezamos? Empezamos por el gobierno Empezamos por las empresas O empezamos por los hijos O ¿Y qué hacemos? O sea Empezamos por ellos Pero ¿Qué hacemos con nosotros mismos? Nosotros ya arrastramos Una educación Y todo lo que estamos aquí Todo lo que nos están escuchando Somos machistas Porque nos han educado De forma machista Entonces Yo empezaría No solo por nuestros hijos Empezaría por mí misma Por mí misma Y cada uno de nosotros Por nosotros mismos Haciendo un 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 Trabajito Un trabajo personal Sí De valores Y Con lo cual en pareja Porque al final Nuestros hijos Lo que hacen es Copiar lo que ven Eso es Copiar 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 Y cuanto más pequeños son Más copian Y no se plantea nada Pero claro El primer trabajo sería en pareja El primer trabajo sería individual Pasaríamos al trabajo de pareja Luego pasaríamos al trabajo Educacional De género nacional De nuestros hijos Y creo que a través de ahí Sería un buen comienzo De cara a que a unas generaciones vistas Esto deje de ser noticia Que el Día Internacional de la Mujer Sea de verdad Una celebración Es que es lo que tiene que ser Porque de momento yo creo Una conmemoración ¿No es bien? Y un homenaje A todas esas mujeres Que han luchado tanto Y a las que seguís haciéndolo Eso es Porque sí que me encantaría hacer Un pequeño homenaje O recordar Que bueno Nosotras Las que estamos aquí ahora Y todos los que nos están escuchando Hemos nacido Y tenemos la suerte De haber nacido En un determinado lugar Geográfico En una determinada época Y bajo una determinada cultura Sociedad o religión Hoy en día Hoy En el año 2016 Hay países Donde mujeres No tendrían No pueden tener un micrófono delante No se pueden mostrar al público Tienen que llevar la cara tapada Etcétera Etcétera ¿Vale? Entonces Eso es lamentable Aunque lo consigamos En la sociedad Que tenemos Esto tiene que El trabajo tiene que seguir Hasta ascenderlo A todas las sociedades Todas las culturas Todos los países Todas las religiones Bien Es uno de veteranos Muy veteranos También tenemos de veteranos Cuando quieras trabajar Estoy yo un poco El viernes a las 8 El viernes a las 8 jugáis Los veteranos Pues en cuanto salga del gabinus Que solo hemos tomado Allí un par de cañitas Me acerco por allí Aunque no sé si esa dieta Es la más recomendable Isabel ¿Cuál? La de jugar después de las cañitas Bien Sí, hombre Para bajarlas Uy, qué buena entrenadora es ¿Ves? Para bajarlas Lo ha dicho ella Lo ha dicho para bajarlas Tú arrímate Cuando quieras hablar Mira, voy a poner aquí el micro Tú te me arrimas Vamos a ver Estamos hablando de la educación Estamos hablando de nuestro punto de partida Me falta uno Ah, pues dímelo No, no, te dejo terminar Bueno, estamos hablando de que... Estamos hablando Estamos hablando Vale Porque realmente ¿Vos otras conocéis cuántas medidas se toman Para que realmente... No Vamos, yo voy a decir una cosa Aquí a todos los políticos Se les... Bueno La conciliación Bueno Es tal Y te meten Cuarenta vacaciones O lunes o viernes a los niños Que a ver qué haces con los niños Cuando los llevas al colegio Y la mamá y el papá Trabajan Claro O sea Que no me cuenta a mí un político No, estamos conciliando No, estáis conciliando No Entredíamos cosas Y lo de arriba y lo de abajo Tenéis a todas las familias desbaratadas Si a eso le unimos Lo que nos va a comentar la lancha Porque soy clarividente Coméntalo Si se lo que vas a decir Ese punto que nos falta Claro Es muy importante Hay un punto de trabajo individual y familiar Que es la educación Pero luego hay otro punto que no depende de nosotros Es decir ¿En qué día se le ocurrió a alguien que la mujer podía trabajar? Porque claro Ese día No pensaron Que cuando salimos del trabajo Seguimos trabajando Entonces ¿Qué ocurre? Puedo hablar de mi casa Puedo hablar de gente que conozco Puedo hablar del entorno No se trata de que el marido Cuando llegue de su trabajo Ayude, no ayude Haga o no haga Yo he tenido que reducir Igual que muchísimas mamás Y muchísimas familias Jornada laboral Para poder conciliar Pero ¿Qué ocurre con los maridos? ¿Qué ocurre con la sociedad? Es decir Me pongo muy trascendental Porque es un tema que me duele Nadie te estamos haciendo caso Pero tú sí que sí Pero es muy profundo Es un tema que me duele Porque está realmente en las manos Del gobierno Y en manos de las empresas Es decir Queremos Educación Tenemos un montón de objetivos Pero No hacemos lo posible Para que los papás Y muchas mamás Puedan llegar a casa Antes de las 8 O las 9 de la noche Desde las 7 Que llevan trabajando Es decir Jornadas laborales Larguísimas Con Comidas que se alargan Un montón Que es trabajo Prácticamente perdido En definitiva Parece ir un poco más directa Y si hay dudas Vamos profundizando ¿Por qué no aprovechamos Que España es un país de sol? Empezamos a trabajar antes Trabajamos todo seguido Que está demostradísimo Que es muchísimo Más Se aprovecha muchísimo Más Se rinde mejor Cuando se trabajan Las 8 horas seguidas Y dejamos que los papás Lleguen a casa Antes de las 5 O de la tarde Que tengan Colaboración en el hogar Tanto a nivel De tareas Como también En la educación De los hijos Que puedan ver A sus hijos De lunes a viernes Fomentamos el ocio Fomentamos las actividades Reducimos gastos de empresa Ganamos en salud Se reduciría El gasto de salud El listado Pararme cuando queráis Pero Cortar el micro Cortar el micro a esta mujer Y que esto no es raro Esto Esto que Ahora Un momentito Intervienes ahora Pero esto que está diciendo Si es motivo de hacer un programita Si queréis un día Preparamos un programita De una hora Me parece lo más reivindicativo No solo estamos aquí Para reivindicar Para la mujer Es que necesito Que el hombre También tenga derechos Para que pueda contribuir A la familia Claro A ver ¿Qué nos quería contar Marta? Digo que esto no es raro Porque es verdad Que muchos países de Europa Esto se lleva a cabo Y con un gran éxito Y son muy competitivos Pero es que aparte Hay que acabar Con otra cosa Otra creencia Que hemos tenido en España Hasta hace muy poco Que es que Por trabajar muchas horas Se trabaja mejor Cuando es al contrario Es decir Aquí te contrata una empresa Y si estás 14 horas En vez de 7 Eres el empleado del mes Cuando en realidad Debería ser lo contrario Habría que primar La rapidez Y la eficiencia La eficiencia Si un buen trabajo Se puede hacer En 4 horas Mucho mejor que en 14 Y aquí siempre Se ha llevado La creencia contraria Yo si me permitís Os voy a contar Una anécdota De un amigo mío Catalán Que hizo su carrera De química Se hizo un máster En Estados Unidos Y le contrató La BASF La BASF En su planta química De Luis Huffin Llegó allí Y hizo lo que Pues lo que se hacía En España Él entró el primer día Fichó Allí ficha Todo el mundo Porque en España No fichar Es otra cosa De esas que tenemos Estupendas No fichar es un Yo no ficho Estoy liberado Y este hombre Llegaron las 5 y media Que era la hora de salida El jefe de producto De ABS Que el ABS Es el material Que tienen los ordenadores Las televisiones Los teléfonos O sea Un material que se vende Por cientos de miles De toneladas En el mundo Sale por la puerta Y ficha las 5 y media Y este hombre Se queda ahí Y se va a las 7 y media Esto me lo contó él Al día siguiente Cuando llegó Le dijo El jefe Que si su trabajo No lo sabía hacer En 8 horas Que se fuera Porque no iba a poder Conseguirlo Os doy 100% La razón Pero que nos ocurre Las máquinas del café El domingo A jugar al Madrid O el Barça O el Atleti Si es el marido De Isabel Mira lo que me ha pasado Te has enterado Que hay en la Me ha roto Esperaba echar un cigarrito Y te lo cuento Si, si Y esas comidas Eso es un problemón Que tenemos aquí Y ahí es donde Como bien dice Arantxa Está la falta de productividad Por supuesto Aunque también hay que reivindicar Otra frase Que estarás de acuerdo conmigo Se dice mucho Que con los hijos Más vale la calidad Que la cantidad Si, por supuesto Es decir No por pasar muchas horas Al día con tus hijos Eres mejor madre O mejor educadora Que cuando estás con ellos Poco tiempo Pero tienes las ideas claras Sosegada Y ese tiempo Realmente es para disfrutar Con ellos Es cierto Estoy totalmente de acuerdo Con la calidad Isabel quiere decir algo Perdóname Pero lo que no pueden hacer Es niños De 8, 9, 10, 15 años Solo es todo el día Solo es todo el día Sí, niños ya ve Claro Que los atienden sus hermanos Porque no puedes contratar Una nani Entonces Hay que conciliar esas cosas Porque luego Decimos que si los chavales No hacen tal Un chaval que tiene que cuidar A sus dos hermanos Todo el día No se puede poner luego a estudiar Porque tiene vida Claro Si además de sumamos Si nosotros nos cansamos Y nos agotamos también Por hacer jornadas laborales De 10 horas Los niños Cuando tú los dejas En un cole Con horario ampliado A las 7 de la mañana Para poder tú marchar Empiezan ya también Su jornada Salen a las 7 de la tarde De la actividad extraescolar Ya son 12 horas Como salen de agotado Y aún así Tienen que hacer deberes Me parece Escandaloso Vale Yo voy a decir Solo dos cosas Una Por un lado Desgraciadamente Hablamos como si las mujeres Pudiéramos elegir Y Una gran cantidad de mujeres Hoy en día No trabaja por realizarse No trabaja Que también Cuidado Pero que ya se puede decir Yo ya me he realizado Ahora me gustaría educar a mis hijos Es que no hay opción Es que con la crisis Desgraciadamente Como nos comentaba Antes Isabel Hay muchos matrimonios O parejas ahora Que él está en el paro Y que el único sueldo Que llega a casa Es el de la mujer O muchas madres separadas Que viven de su único sueldo Entonces si no trabajan ellas No podrían comer Entonces hay que renunciar Desgraciadamente A ese tiempo De estar con los hijos Porque no te queda Otra opción Las mujeres No podemos elegir Y mientras no podamos elegir Tenemos ese problema Mujeres y hombres Exacto Mujeres y hombres Mujeres y hombres Apunta Isabel por aquí Tú arrimate Efectivamente Y luego Segundo punto En ese aspecto Bienvenida a la tecnología Quiero decir Estamos empezando A vivir una era Que nuestros hijos Y hijas Aprovecharán mejor Que nosotros En los que hay empresas Que se dan cuenta Que se puede trabajar Desde casa Y que puedes conciliar Mejor con ese tipo De trabajo Ordenadores Etcétera La vida laboral Y la familiar Y yo creo que eso Nos va a ayudar mucho A las mujeres Y a los hombres también Fin de turno Nos quedan dos Dos minutitos Nos quedan ¿Quieres A colación De lo que ha dicho ella Comentarle algo En un minuto Antes de que despidamos? No, estoy totalmente de acuerdo Es decir Yo para resumir Pues lo resumiría En educación Lo resumiría En concienciación Tanto a nivel Individual y familiar Como por Gubernamental Y empresarial Lo necesitamos No sé qué es primero Pero sí que Lo más inmediato Es la revisión De las condiciones Laborales De las empresas Y a nivel La motivación O el tipo De premio Que puedan Que puedan aportar Gubernalmente A las empresas Para fomentar Este tipo De conciliación Familiar Más que premios Vamos a ver Si damos Cosas a la cabeza Voy a hacerles una pregunta Me respondéis Sí o no Y os despido Vale Una pregunta Fácil ¿Se vive mejor O peor ahora Isabel? Una mujer Me refiero Si no Este hipotez Sí ¿Arancha? No Unos días sí Y otros días no Marta No había Bueno Pues Tres personas Tres opiniones Diferentes Para que veáis Lo complejo Que es esto Queridos amigos Vamos a despedirnos Marta Un placer Igualmente Espero tenerte Más días por aquí Que nos cuentes Cosas maravillosas De la pobeda Por supuesto Genial Muchas gracias Por venir A ti Arancha Muchísimas gracias Gracias a vosotros ¿Ha pasado el susto? Ha pasado el susto Y se me ha hecho muy corto Se te ha hecho demasiado corto Menos mal Te voy a venir sola Bueno me alegro Me alegro Porque yo sé que es la primera vez Y a veces da un poquito de cosa Isabel Muchas gracias Gracias a ti Qué gusto da Estar con tres mujeres De distintas edades Con tres mujeres Que saben lo que quieren Con tres mujeres Que tienen claro Hacia donde quieren ir Sobre todo curiosamente Las más jóvenes Las que más Marta Que nos han pillado ahí Bueno queridos amigos Guti Gutiérrez Se va a despedir Os recuerdo Os recuerdo el tema Olimpiada Cultural Chao chao Onda Cero La brújula David del Cura No Pues bien No 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 Gracias por ver el video.